Hoy lunes a las 6 y 30 de la tarde, Alianza Fútbol Club se medirá ante el Atlético Nacional por los octavos de final ida de la Copa Di Mayor. Atlético Nacional y Alianza FC ya tienen confirmadas las fechas de ida y vuelta para los octavos de final de la Copa Bet Play, donde uno de estos equipos avanzará a los cuartos de final y se unirá a los mejores ocho del torneo en esta edición de 2024. Aunque la programación de los partidos de ida, que se jugará el lunes 16 de septiembre en Valledupar, ya había sido anunciada, la Di Mayor también ha confirmado la fecha del partido de vuelta. Este será el primer encuentro en el Atanasio Girardot tras la finalización del Mundial Sub-20 femenino. El duelo de vuelta entre Atlético Nacional y Alianza FC se disputará el jueves 19 de septiembre en el Estadio Atanasio Girardot. La hora y la transmisión del partido también han sido confirmadas. Como siempre, el proceso del plan operativo se analiza al rival y vemos que es un rival donde llega un entrenador nuevo con una idea nueva que se plasma en su modelo de juego. Un equipo muy estrecho en la parte defensiva que le gusta realizar presión alta, pero igualmente hemos percibido que deja muchas ventajas y eso es lo que vamos a trabajar estos dos días para tratar de aprovechar esas ventajas. Este es un equipo que siempre trata de proponer, de dominar al rival por medio de la pelota. Y la idea del partido contra Nacional es presionarlos y adueñarnos de la pelota para controlar el partido. A ver, contra Pereira hicimos el análisis y se jugó un muy buen partido, a pesar de que no se consiguió el resultado. Para evaluar tendríamos que coger rendimiento y resultados. Si cogemos desde el punto de vista del resultado es malo porque perdimos. Pero si vemos desde el punto de vista del rendimiento individual y colectivo, el funcionamiento del equipo fue muy bueno, donde generamos situaciones de goles claras que desafortunadamente no entraron ese día a ese partido y por ende se perdió 1-0. Pero estamos tranquilos con el funcionamiento del equipo, que es importante. Hombre, Nacional es un equipo, digamos que en la conformación mixto, tiene una línea defensiva que está compuesta por jugadores muy maduros, pero la parte ofensiva ya hay un poco de equilibrio, hay jugadores jóvenes y lo complementa Edwin Cardona, que es un jugador ya con mucha experiencia. Y el balance de nuestro equipo, como lo dije, lo expresé ahora. Estamos tranquilos, es un equipo que viene jugando bien, tiene una buena idea, los muchachos la desarrollan de la mejor manera y esperamos conseguir un triunfo importante para ir con tranquilidad o con una ventaja a la ciudad de Medellín y cerrar esta llave a favor con el favor de Dios. Esa es la idea que tiene el cuerpo técnico, de darle participación a jugadores que han venido ahí con un buen desempeño en los entrenamientos, en cada sesión y esa es la idea. El equipo está tranquilo, el equipo viene con la motivación de hacer una gran presentación. Es un torneo nuevo para nosotros y buscaremos dar el primer golpe que es en casa y buscar la clasificación. Bueno, tratar de tener eficacia. Creo que debemos concretar mejor las opciones y trabajaremos en eso. Tenemos muy pocos días, pero lo haremos de la mejor manera para hacerlo en el partido. Los profes nos dan tranquilidad, nos dicen que tenemos que entrenarnos de la mejor manera, que debemos hacer las cosas para mejorar nosotros y vamos a intentar dar todo de nosotros en este partido y darle esa alegría a la afición. Bueno, yo trato de aprovechar cada minuto que me dan los profes y bueno, intento dar lo mejor de mí, intento entregarlo todo en la cancha y aportar goles y aportar lo mejor de mí. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.